Coim es el municipio de la comarca del Guadalhorce donde se han realizado más inversiones en los últimos años y donde más ha descendido el desempleo. En concreto, en seis años se ha invertido más de 5 millones de euros en infraestructuras productivas, principalmente por parte de la Diputación de Málaga y también con recursos propios del Ayuntamiento. Y en un año el desempleo ha bajado casi un 15%. Coim va a un ritmo de crecimiento muy importante, a un ritmo de creación de empleo imparable. Como digo, lideramos la creación de empleo en la comarca, reducimos el desempleo a una tasa de un 15% anual en el interanual junio y junio, y eso es fruto del trabajo conjunto del equipo gobierno, de las sociedades coineñas, de los empresarios, de los autónomos y todos aquellos que vamos en la misma dirección. El esfuerzo conjunto que hacemos se tiene que traducir en la mejora de la calidad de los ciudadanos. Y nosotros como políticos, como responsables políticos, podemos ofrecer eso, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad, nuestro sentido común y nuestra búsqueda de recursos para que Coim siga creciendo. Y eso se traduce, eso está. Cualquiera que pase por Coim o por sus alrededores lo puede ver. Eso no se ha perdido, ni se ha difuminado, ni se ha gastado en fiestas, ni en nada. Eso se ha gastado en obras que deben perdurar y que deben sobrepasar la vida de los políticos, de los responsables políticos, que como natural llegará un momento en que pasaremos, vendrán otros, pero esas obras permanecerán para el futuro en Coim. Ejemplo de ello es que en la actualidad están en marcha la recuperación de Depor Juventud, la construcción de la Rotonda de la Charca y la remodelación de la calle Edoras de Roan. Se acaba de finalizar la creación del Centro de los Servicios Municipales de Limpieza y a corto plazo comenzará la reforma de la Jefatura de la Policía Local y la cubierta de las pistas deportivas del rodeo. Y ya se van a licitar también las obras de arreglo de la carretera hacia Marbella. Además de todo ello, estamos al día con los trabajadores municipales y estamos pagando a nuestros proveedores y nuestra deuda financiera. Con lo cual eso es producto y fruto de un trabajo intensivo de este equipo de gobierno con cabeza, con corazón, con austeridad, con sentido común y con responsabilidad. Y eso es lo que estamos diseñando. La intención del equipo de gobierno es la de continuar mejorando el patrimonio municipal con infraestructuras como las que han culminado en los últimos años. La Casa de la Cultura, las dos piscinas municipales, el Skate Park, el entorno de Santa María, el Puente de Río Seco, el Mercado Agroalimentario o la Avenida de España, entre otras. Eso es lo que queremos de equipo de gobierno. La mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la mejora de nuestro municipio, el que COIN vuelva a ser un referente comarcal y vuelva a ser un espejo en el que se miran muchos municipios de nuestro alrededor y eso se hace trabajando muchísimo, racionalizando los recursos, buscando allá donde hay que buscarlos y naturalmente con los nuestros propios también destinando gran parte a ellos. Así que seguiremos trabajando para que COIN pueda contar con instalaciones de este tipo. Al mismo tiempo se está diseñando también el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 de la Diputación Provincial que se va a desarrollar en el próximo año y a través del cual el Ayuntamiento va a percibir 375.000 euros y gran parte de ellos se van a destilar al arreglo de caminos rurales. Es que han sido muchísimas las inversiones que hemos hecho en estos seis años y que seguiremos haciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que nosotros pasaremos, que las personas pasaremos, pero que las obras quedarán para el bien, para el disfrute de los coineños, para el engrandecimiento de nuestro pueblo, para el orgullo que tiene que sentir el COIN o sentirse COIN y de ver cómo COIN avanza y en esa dirección vamos. Por lo tanto, yo creo que estamos trabajando en esa dirección.